¿Sabías que en el mundo los seres humanos generamos más de un billón de toneladas de residuos al año? Y que en el Perú de eso se recicla solamente el 15% de manera formal. ¡Haz tu parte! Son cifras alarmantes pero no todo está perdido. Países como Suiza, Alemania o ciudades como Curitiba o Milán están realizando proyectos que contribuyen a la gestión de residuos sólidos. En la Uni se genera aproximadamente 2 toneladas de residuos, lo cual la mitad de eso es residuos sólidos generados por el comedor universitario. Dentro de la Uni los estudiantes somos mayoría poblacional, lo cual nos convierte en principales generadores de residuos dentro de la universidad. Somos pieza clave en el proceso de reciclaje, por eso debemos... Siempre lleva contigo una bolsita de tela a realizar cualquier tipo de compras y no te olvides de usar tu tomatodo para así no generar más residuos plásticos. Segrear correctamente, eso quiere decir depositar los residuos en los tachos correspondientes. No usar ni pedir cañita y en el caso te lo ofrezcan sin cañita, por favor. Difundir todo tipo de información que conlleva la mejora del medio ambiente. Una de las principales iniciativas de las facultades es el implemento de un programa de reciclaje. Cada uno tenemos una enorme responsabilidad, así no solo tendremos una universidad limpia, sino una que tenga la iniciativa de colaborar con el medio ambiente. Además, la UNI participa desde el año pasado en la iniciativa ECO-IP Instituciones Públicas o Coeficientes del MINAM. Tenemos un comité de coeficiencia, un plan de coeficiencia y este año se están estableciendo las mesas técnicas de coeficiencia, en la cual está la Mesa de Gestión de Residuos Sólidos. Participa e infórmate. Reciclar no es una obligación, es tu responsabilidad. Reciclar es más que una acción, es ser actor parte del cambio que nuestra madre de naturaleza requiere. Yo voy a reciclo, ¿y tú qué esperas para reciclar?